La ley es antigua, pero las agencias no la han implementado a menudo. Trump ha cambiado eso. Si usted ha patrocinado a un inmigrante para conseguir su residencia y ese inmigrante ha usado después servicios públicos, ahora alguien los tendrá que pagar. Bueno, primero tratan de recuperar el dinero directamente de la persona, pero en caso de la persona que recibió los beneficios no puede pagar. El patrocinador, el sponsor, es responsable y tiene que pagar el dinero que dio la agencia. Eso es el contrato que firmaron cuando hicieron el trámite de inmigración. Los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes, declaró la Casa Blanca. Para el gobierno se trata de defender al contribuyente. Para este abogado también de evitar la reunificación familiar, ya que la mayoría de los inmigrantes son patrocinados por familiares. Claro, eso es poner más obstáculos, más barreras, más miedo a la gente. Los residentes pagan impuestos y tienen derecho a esos servicios públicos. Pero, al mismo tiempo, si son considerados una carga pública, puede comenzarse un proceso de deportación contra ellos. La ley dice que si el patrocinador no puede pagar la cuenta, el gobierno puede confiscarle las propiedades y también el sueldo. Pero, ¿qué servicios exactamente son considerados como carga pública? En especial, la asistencia para discapacidades médicas a largo plazo, algunos servicios de Medicaid, asistencia a vivienda a largo plazo y ayudas en dinero en efectivo a familias de muy bajos recursos. Si el patrocinado se convierte en ciudadano o ha trabajado 10 años en el país, la obligación del patrocinador concluye. ¿El consejo legal? De tener cuidado en el sentido de saber bien, cuando firman un documento, un contrato, de las responsabilidades que tienen, hasta qué tiempo, hasta qué nivel llega a estas responsabilidades. La incertidumbre económica podría forzar a muchos a no convertirse en patrocinadores. Resultado, menos familias unidas. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Gracias por ver el video.